Los guardianes de la Tierra cuentan que al séptimo día el gran espíritu les dijo a los humanos He aquí mi creación, los planetas, las estrellas, las plantas y los animales Realmente son cosas hermosas, ahora nos toca terminarla Actualmente al unir la neurología y la física cuántica hemos llegado a entender la profundidad de la sabiduría del conocimiento chamánico La consciencia interactuando con el campo cuántico es capaz de modificar la realidad externa a través de la transformación interna Es decir, cambia tú y cambiará el mundo Y te invito a hacer ese cambio con nosotros en el primer congreso internacional de libertad emocional Donde te contaré las claves para que tú crees la realidad Nos vemos pronto Un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!